Bueno que tal amigos de Youtube Hoy ha habido una nueva actualización Por lo que veo Y hay un nuevo sorteo en Call of Duty Mobile Que es este de aquí Por lo que pueden ver Es un soldado llamado Spectre Ultras, pero tiene siglas No se que dice, déjenme leer Especialista de Spectre En uniforme ultra 9 Asesino de enemigos con Apuñaladas de prisión quirúrgica Bueno pues La skin parece Las de The Agra Space, yo ya te digo Está genial El arma es las que nos dan A los maestros 1 Creo que es Ahí la metralladora pesada Ahí a la delta Un baile Se ve medio perrón Y dos cosas verdes Como la otra vez, pero Lo que nos importa es La Mandy War Drian Crystal Y la Mandy War Es la de Zombies Y es muy especial Para Zombies Yo ya Soy feliz Y me toca Tengo algunos intentos Vamos a intentarlo Ahora Ya te digo yo Si es que no sale Hasta el tercer intento O cuarto Ya no lo hagas Porque en serio Te va a llevar Hasta el final Ya me paso esto Con la otra ruleta Y vamos a intentarlo Si Ok Ok Es algo Es algo Bueno No es tan malo Oye Quiero la maldita arma Vamos al segundo intento Era el baile Ok Vamos al cuarto Ya te digo yo Que esto es una estafa Ah Basuras Prefiero comprarme Una caja Más exitosa Ok Este creo que es El quinto intento Tenemos para otro intento más Claro que sí Tenemos para seguir Gastando esto No Que asco Ya La puta La Ok Disculpen el vocabulario Ya Pero Han visto que Que esto es una estafa Y Y lo más posible Es que no te toque Lamentablemente Y no se sabe Que cadencia tiene Cadencia Tiene 52 Daño 75 Precisión 60 Alcance 55 Movilidad 65 Bueno Solamente te digo que Para ganar en esta ruleta Lo único que tienes que hacer Es Comprar algunos Estes O sea Algunos Ya recibidos Como aquí me sale Y ya no se van a repetir Tengo 4 intentos más Pero Esta ruleta Cuesta menos Que la anterior Porque veo Es más barata Y tiene mejores cosas Ese papá no se ve Medio Chafo Bueno Y eso sería Todo de momento Pueden obtener Esta hermosa arma La Dwar Me acuerdo que jugaba La Gox 3 Pero Solamente la pueden obtener Ya sea con Mucha suerte O Que les toque a la primera O no se O les toque a la última Como a mi Siempre me toca Al final Todo Y ya Ya nada No se si es que Compre más O ya no compre Eso Depende de mi economía Y además Tengo unos sorteos Pendientes en el canal Para este viernes No se si tu deseas Suscríbete Y Ten nuevos sorteos Cada día Si Y hazme un hueco Se ve genial No vale expandir No Bueno esto sería Todo de momento En este video Si es que Quieres más videos así Suscríbete Dale a like Y comenta aquí abajo Que te ha parecido Y Dime si es que Te ha tocado esta skin Porque parece La del De Ag Space No se Si es que pondré una foto O O no se Aunque creo que no editaré Mucho este video Solo lo subiré Y bueno Nada Si es que me toca La publicaré En la comunidad Y Gracias